La Vida Y esto me envió a su vida, a su vida Jesús Y como sé directamente con el beso es que bajé del trono de luz Mientras se acicalaba me dijo hermano su alma Es la primera que no puedo sanarla porque como la mía ya está sentenciada Y esto me envió a su vida, a su vida Y esto me envió a su vida, a su vida Y esto me envió a su vida, a su vida Y esto me envió 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 a su vida No en el street ¿Dónde? 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 Dónde? ¿Dónde? Se ven, Italia Y Notic maker Y Notic dude ¿Tú piensari en el street? Los de difuém ¿Ronde? ¿Para? Gracias ¿Lo con? ¿Para quién? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo se trata la policía? ¿Que es la policía? ¿La policía se va a la calle? ¿Se decían ir a la calle? ¿O esa es la calle? ¿Ok la calle? ¿Era, o esa es la calle? ¿Es decir, en la calle? ¿Has dicho, en la calle? ¿Están en la calle? ¿Era darnos la calle? ¿Eres? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. We don't need your problem, man. No problem. Are you a German? Are you a German? Don't do that. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. What is your problem? What is okay, man? What is okay? You're not hurt. You're cheating on us. You're making problems with us. What is your problem? I can't hear. I can't hear. This is man. Fuck you. This is man. No, no, no. Don't do that. This one. No. This is not good. Why? Let's go. Let's go. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. This is man. Fuck you. This is normal. I'm here. Don't fight. You don't know the meaning of your uniform? I can tell you about the meaning of your uniform. I can tell you. Yeah. Don't fight. You are here. For peace. For here and this guy. Not of them. You don't want to fight here. The right. The right of human right. That's what we are about for. You can put your aim on that. We are the same. I'm the same like you. We are here. You are racist. I'm racist. I might be racist to you. You might be racist to me. First to kill each other. But we are not here for that. Don't touch anybody. Don't touch anybody. Don't touch. If you touch anybody, you are in problem. Believe me. Yeah. I take your number. Your badge. Yeah. I send it. I send it. I send it away. Don't touch nobody. We are not here for this kind of problem. How come? Talk to us. And we are going to talk to you. Take it to the High Commission and know what is our problem. How come you put 1,000 people in the street doing work? You want to sleep in the street? Then we'll sleep in the street. You don't know the reason why you put this uniform? I'm going to tell you the reason why you put this uniform. You are a policeman to protect the crime. We are not committing a crime. Don't look for the bad guys committing a crime. We are refugees. Do you know the meaning of refugees? Yeah. Okay. That's according to the way. Don't stop nobody here. The land in this earth. Nobody owns the land. The land begins from where? Can you tell me where the land begins from? Where this earth begins from? Why are you treating us like animals? You still continue this slave trade. Off the end of days. Why? Why? Why are you treating us like this? Look at the other whites. They are white like you. They are with us. I think they are supposed to be where you are supposed to be. Because they talk sense. They are too well. Why do you want to fight? Who do you want to fight? You want to fight me? You want to fight us? It's not by the police. Can you fight us? No. This guy. No. To be sincere now. This guy and this guy. You are a police. You respect your uniform. Because you are a government. But don't use it to oppress us. What are you doing? What are you here for? What are you doing? Me? I don't care. I don't care. I don't care about the police. Please come. You saving me? Ok. Rent a house for me if you know you are saving me. Leave the food. I can cater for my own food. Rent the house for all of us. Why would you push them out? You are pushing us out. You are talking about the house. No. For example. For example. I am studying. I am studying. I know what I am saying. You are talking about house. I am sleeping in the house and the problem. What are you here? Which problem? We have a lot of problem in this country. You don't know. It's not house. It's the matter. You can't sleep in the house. But your case still remains on you. Sleep in the house. In which case I am? You have a lot of issues. You are not doing something here. When no one puts you in the house. You have no job. Yeah. What is the issue? Gradually. They can come in compromise with us. All these things. All these things. We can solve it. It's not by violence. We can solve it. Wait. Excuse me. Excuse me. Sleeping outside first. Sleeping outside first. Sleeping outside first. Makes many people go crazy. One after the other. You can't just. Hey. Help someone in all his problems. You can't just. Hey. You can't just help someone in all his problems. Tomorrow. Tomorrow. You will be ready. If you are here in Dutchland. You go to another country. And stick her seat. As a highway. Here you go. I blame that. And you have to blame that. You have to blame that. Yeah. 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 ¡Gracias! Es ist allein schon eine Beleidigung. Und dann schreien wir wieder an, die kommt mit der Team so, ja, witzig. Es ist wirklich so was, was ihr hier... Also, ihr steht hier mit Knüppeln, mit Pistolen da, ey. Aber alles wird gefallen lassen. Ja, was ist denn gefallen lassen? Muss ich mich beschimpfen lassen? Leider haben die kaputt. Muss ich mich mit Pepperspray einsprühen lassen? Muss ich das? Ist das passiert? Es ist gestern passiert. Schreien Sie doch nicht. Ob das passiert ist, haben Sie mich gerade gefragt. Vielleicht verstehen Sie mich ja nicht. Es ist passiert. Tagsüber, abends, immer wieder. Das macht ihr dauernd. Ich mach's nicht. Ja, toll. Und du versuchst dich aber hier besser hinzustellen als die, und darauf lasse ich mich nicht ein. Ob du jetzt eine Knarre hast oder so eine blöde Weste, ihr seid alles ein Apparat, und ihr versucht uns hier jede Stimme zu nehmen an Öffentlichkeit. Da mach ich nicht mit. Verzieht euch. Das heißt, hier ist Deutschland. Das heißt, hier ist Deutschland. Das heißt, hier ist Deutschland. Das heißt, Deutschland ist mehr wichtig. Nein, 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 nein. Du hast nicht gehört, was ich wollte sagen. Ich wollte sagen, das ist nicht die Person, oder die Stimme, das ist nicht die Stimme. Ja, aber er ist hier, auf die Stimme, um die Stimme zu challengeen. Ja? Ja. Ja. Okay, also... Das Problem liegt halt daran, alle sind müde, alle sind ein bisschen aggressiv, und sie reden auch mit den Händen, und es wird dann falsch verstanden, und jetzt sagt er, na ja, wir mussten ja auch aus unserem Land raus, und da wurden Leute umgebracht. Ja, ja. Er sagt, Moment, aber hier sind ja nicht diejenigen, die in Deutschland sind. Wir sind in Deutschland gefangen. Das ist aber hier Deutschland. Da hat er nicht zu Ende gehört. Ich wollte nicht sagen, Deutschland können sie nicht werden. Aber er hat das schon verstanden, das gedacht, dass die Polizei die Leute aus dem Land damit unterstützt, dass sie Deutschland verlassen muss. Aber das ist ja eine politische Frage. Das kann man ja nicht mit der Polizei das tun. Dann braucht man politische Polizei. Politische Polizei! Ja, Deutschland haben politische Polizei. No, 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 no. No, 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 no. OK, I'm done with who? Sorry. I have to say if not come to me to take them out to outside. They don't take me like that. Bomb is not a human being. We've got a line here. No one is going to survive. I must tell her what you said. For example, she is like... I think she is the beginning. Yes, maybe. But now I want to do this lie. I'm not just gonna agree. Now I want to do this lie. I'm not a British man. OK. They are doing that. This is fucking in my business. He leave this area. If you don't leave this area... He is gone. He is gone. He didn't... He didn't need to see him. No. OK, OK. That's aggressive. Sorry. That's always... That's what he did for you. You can do for me. You can do for me. It's a bit of a car. It's a bit of a car. I don't know. You can do it. I don't know. Why? We have been sure when we are in this city. They say, okay, no, it's just a case. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Police no permiten que nos vaya en frente? No, no. No, no. ¿Qué es lo que tú estás hablando? No, 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 no. ¿We van a ver el momento? Porque dicen... ¿De la gente dice que no es nadie? No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. ¿Qué tal? ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡No, no, no! No, no, no. ¡No, no, 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 no! Ok, no, no, no. Un poco 5 por ciento, ¡no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡El pueblo se mexican. ¡Muigan. ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Pudente los malvicio! ¡Suscríbete! ¡No! ¡We are real esclarenos! ¡No! ¡No, panes, panes, panes! ¡No! ¡No— si witha oveeltas de foco! ¡Ahí líneos, ¡ahí! You're not the German I know... Not many... You're not the original German... You're loosed... You're like a coward... And you put on a uniform... You're like a coward... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Previamente… ¡No!, no! ¿No? No, 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 no Do you sleep? ¿I sleep here? ¿I sleep here? ¿What do you sleep? I don't have sleep We sleep on his feet ¿Qué te hace? No, 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 no We don't have sleep You see You are making game on us No, no, no We need peace No estamos aquí, para hacer violencia con Dios. No estamos afegados por el muerto, por el muerto, por el muerto, por el muerto. Por favor, no te abrigo. Lo único que queremos es que nos dañemos es que nos dañemos nuestro derecho, como usted ha dicho. Usted nos dañemos de nuestro país. Ok, ¿dónde quiere usted ir? Usted dice que no necesitamos. No necesitamos. Déjame ir a las personas que nos dañemos. Hemos ya un tiempo que nos dañemos y nos dañemos un gran luz para ir a la gente. Esto es un malo que en el mundo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chay's, nazis, nazis, nazis. No, 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 velatis. No, 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 no. ¿Qué es que ha? Yo quiero hablar con los caminos y miramos otra vez. ¡ Okay, no, no. ¿Qué es que lo hablar con estosram sleep medio delonto? UDO, esto es todo haciendo imprimaciones. No, 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 no. Porque a los compromiso... No, 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 no. We stay there, we make some demonstrations, peaceful demonstrations, then the personal person comes out, then we speak. We negotiate. We need to negotiate. Don't deceive us. Don't stop us. Why do you block our rights? Why do you block our rights? What do you want from American democracy? What do we want? Allow us to near them. We want to be there. We want to explain our feelings. Wait, wait, wait. I'm telling you what we want. Wait, wait. What do we want from American democracy? You cannot, you cannot, wait. Excuse me, sir. Excuse me, sir. What do you want? Yeah, if we can pass, let's pass. No, don't pass them. Don't pass them. Wait. Do you have to discuss with them? We are not discussing. We are telling them the truth. And this is the fucking truth. This is the fucking truth. We are here to protest. You don't need to discuss with this. You don't need to finish. Turn to the police. He doesn't have nothing to do for you. Listen, we are demonstrating peaceful demonstration. Who are here to just fuck people? We are not slight. No. And they cannot fight us. But German don't listen to our problems. They allow us to do our best. They say they're coming. They have to speak. You're... You have to wait, okay? No, we need, man. I am tired. German people don't want black people. I am tired, too. Yeah, I am tired. Sir, I am tired, too. Sir, I am tired, too. 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 Excuse me. What do you need from us? No, we don't. We are not going there to make violence. It's peaceful to drive black people outside in the streets. Talk to them. They said they don't want us, and we want the people that we have already complained to listen to talk to us. We are here to peace. We are here to peace. We are human beings. We are not animals. I'm running to the embassy, and this is the only place I can go for freedom. But this is the only place I can. Rescue me. You cannot rescue me. You cannot rescue me. Because you already drive us in the streets. No, 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 no. Can you help me? No, no, no. Don't tell me. No, no. We see a lot of demonstrations. No, no. Demonstration is not far away. In America, in White House, there is close. In White House, not here. There is close. Yeah. There is close demonstration. There is no school. We pass. We go away from the streets. Stay there, man. I have no idea. It's not good. Why? America is intelligent. You know, come on down, come to the road, then one person or two person will talk with the official. What do you mean? You need again. You have to go. You need to go. That's not true. That's not true. Yeah, with the worshippers can't go. That's not true. Do you want to go to the police? No, it's not true. Okay. So if you have appointed a meeting with the ambassador for tomorrow. Yeah. If you have a meeting tomorrow. What meeting? I don't know. Bashir said he has. I don't know Bashir. We need to talk about Bashir about everybody. No, you talk about Bashir. All people want to. Yes. You say Bashir say. No, forget about Bashir said. He's Bashir. Now, everybody wants. I don't know Bashir. We are ready to. They want to let their complaint and they send them away. They want to let their complaint. Please, give this video. Okay, what do you? Your government send us away and they are blocking us for another police. Well, it's an official. They say we can go to anywhere we want. And this is where we select where to be. To complain our problem for them. It's an official borderline for demonstrations. Who says so? No, no, no. That's a law. That's a law. You are German. Forget the Germany. I see Germany. I see Germany in my country since I was born. Before I was born, you know, I was born in 1972. Germany is in my country. Still now. Don't tell me Germany. I know Germany before I come to Germany. I know your history is in my country. German has no documents. German. There is no documents for the army of the army. Okay. Appointment. Okay, all the people are going close. Why do you want to stop us? Okay, we go one by one. Yeah, we go one by one. We'll stop the demonstration and we go one by one. You have a... Mr. You have a possibility to have a demonstration, and we said that... Estamos en la demostración y vamos. Gracias. Si vamos, todos vamos. Vamos y vamos a ir, vamos a ir y vamos a estar ahí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. por eso, quiero que no hay lugar para dormir no, no hay lugar ¿Tienes un lugar para dormir? 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 ¡Para hablar con inglés! No hay lugar para dormir con eso ¿Quieres decir que no podemos dormir aquí? ¿Para? Entraba mi, listo, ¿Para? ¿Quieres decir que no podemos dormir aquí? Ok, ¿Dónde quieren ir? No, nos vamos a preguntar ¿Para hablar con ellos? ¿Para hablar con ellos? Sí, listo, les dais el mismo espacio, solo listo ¿Si podemos ver el palacio? ¿Si podemos ver el palacio? ¿Si podemos ver el palacio? ¿Qué le da el palacio? ¿Que le da el palacio? ¿Tienes un lugar para dormir aquí? ¿Tienes un lugar para dormir aquí? ¿Tienes un lugar para dormir aquí hasta el 7.15? Y luego tienes que desolverse ¿Desolverse? ¿Tienes un lugar para dormir aquí? ¿Tienes un lugar para dormir aquí? ¿Dónde? ¿En dónde? ¿In los países de Alemania, donde he llegado? No, no, no No, no No, no No tenemos la población para dormir No tenemos la población para dormir ¿Comes con el lugar para dormir? No, no tenemos la población para dormir No tenemos la población para dormir ¿Qué es lo que significa? No, no, sorry, you said that, you said that, fuck the place, because they don't like us, that is where we arrived, you said, fuck him, fuck that person, we are going to where we arrived, this is the place we arrived, we are going there now, yeah, because it's Deutschland, Deutschland in America, you said everybody came right to where we arrived, that is where we arrived, the people who did us, who said, come there, we are, that is, yeah, they said they need us, why you stop us, you see, give him where to sleep, because they are sharing, they don't want to وا the American embassy this year, we are downstairs, we are outside, we are not outposts, we are here, we are� Jan, gains in a pipeline is happening now, it's waiting now, if we are now, it's waiting now, it's flooding ważne, it's going now, it's going, this is what we say, that's why we want to leave your country, Siempre nos empiecen. El tiempo está pasando. Siempre queremos ir. Sie ve, la gente está mirando. Todo el mundo está mirando. Esto es parte de la condición. Sie nos han dado. Somos blancos. Esto es por lo que decimos que queremos vivir. Porque le damos a las personas y le damos a las personas que no pueden dormir. Le damos a las personas que no pueden dormir. En su cabeza. En su cabeza. En su cabeza. En su cabeza. Quizás. Por favor, le damos a las personas que quieren ir. No podemos hablar de la presión de los hombres. Sí, murió. Let's go. Ok, noéló que determine dónde Murder de los hombres. E cuál deber itís la presión de los hombres si quer. No podía hablar de su cabeza. Só que le damos a la presión de la presión. En su cabeza. No entiendes se observen la presión por el padre. Si necesitas desci e e This Will Make Violence Si necesitas desci e We're Also here To Make peace We're tired, eh? No, No! Te no tell him where to go Te no want to give them where to sleep No! Los que no want to go. We want to go to the American Embassy You want to kill us? Si, To don him Two times Si, If they want to kill us, They shoot, They shoot You want to kill? We make violence Si tú eres malo, hay que llenar y algunos detrás de más. Por favor, no queremos la muerte. Baile a la gente a ir donde ellos quieren ir. ¿Qué es para hacer para hacer? Calle a la embasca, que le queremos llegar acá. Speak a ellos que quieren venir. Vamos venir. ¿Qué es lo que queremos? ¿Entonces, por favor, tú le dices de llamar a ellos donde quieren ir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You can't. o sea, no se quede ahí, no destruir nada. Queremos reunirnos con un hombre o mujer, no sé, para que podamos negociar para resolver este problema. Porque este es el problema. ¿Qué si tu hijo es entre nosotros o tu hija? En este tipo de viaje, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Depensas de qué? ¿Qué piensas? No sé quién eres? No, no sé. Olúpe en mi diosa. ¿Qué piensas? ¿Tú estás hablando con mí? Sí, estamos hablando, chau. Chau, chau, en el público. Este es el público. Pente a ser divertido. Si no, no puedes asesor su país con estos pies. Estoy viendo vuestro ál, ahora mismo. Si no eres si joven y es absolutamente asesor, no puedes asesor su país. No puedes asesor, no puedes asesor. A las oídos. No estamos aquí por problemas. Estoy preparado, y traje alájado. O traje alájado ahora mismo. No se encuentro tan sientes. Este es mi propósito. Eso es lo que yo propuse para el ejdezco. Él уже dijo que no es posiblemente hacer eso. Pero debe ser posible que... ...es un hibro de aquí. Vos otros... Ciertamente, señor! Seguro. Si alguien está ilegal. luego vuelve a volver y streamline tiếp a los millennials. ESTJILL Gracias a todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 3 personas. Por lo que vamos a hacer una humanidad. Hay personas que pueden darles a su colaboración. ¿Quieres que quieran hacer? Yo quiero preguntarlesles unas preguntas. ¿Quieres que las personas puedan salir? ¿Quieres que no pueden ir a la comunidad? ¿Quieres que los pueden ir a la comunidad? Yo les pido a la autorización, a la que le envió, ¿quién le envió la palabra? Les pido a la autorización, los que les envió la la empresa. ¿Qué quieren decir, dónde están? No, digamos, dónde están. No sé, no, 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 no. Y no, 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 no. Unito, no, 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 no. Unito es que nos queda separarse. Tenemos que separar. O, uno es. Lo que nos faut separar. O. Lo que es. Lo que es. La demonstration. O. Lo que es. Lo que es. Esto es un tema, el primer punto que tenemos que solucionar. Y por eso me gustaría saber, si la demostración y la reunión ya está terminada, entonces podemos ir al otro punto. Si la demostración quiere terminar, ¿sabes qué hace esta reunión? ¿Qué hace la demostración? Es porque dicen que la gente se sacan. ¿Por qué la demostración... De hecho es que ya honestly no se pasa porque nadieberto nos se paralizan, no se se paralizan porque se Room se paralizan. Pero ¿por qué es el motivo de la demostración? Bueno, las lesiones son que se solucionar. Se can ellos separar, se están quedan todas, no se cortar. ¿Han favorito nuestras, especialmente nos dos? ¡Nos decimos de demostración después de la demostración! porque ya que dicen que podemosначbirla que estamos haciendo. No debemos ir a la policía, ven. La demostración es terminada. Queremos ir a la sentencia. Y dice, nos dicen, quie deben ir a la sentencia. No se han terminado la demostración. Quienes ir a la sentencia. Y dice. Quienes ir a la sentencia. Quienes ir a la sentencia. Ohne sí. Si no se han invitado, quie le ir a la sentencia. Así que no se sienten las. No se sienten las condiciones. El lugar donde quieren ir a la sentencia. La primera cosa es la que yo entendí, es que la reunión se terminó. La demostración se terminó. Pero no te obliguen a mi gente. Lo que no podemos dejar de hacer una cosa, es que aquí en la calle, es que estar aquí en la calle y dormir aquí en la calle. ¿Qué? No sé, sí, sí, sí. ¿Qué? No sé, sí, sí. No sé, sí, sí. Mira, mira. Mira, mira. lo que es un problema son 2 2 2 2 2 2 2 2 ¿Dónde se dennoch? 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 Wir sitz en 2,3, we watch here, wir sleep here Die sitzen da in kleinen Größchen und dann setzlos los de ahí und schlafen da 2,4 Leute ist allowed ¿Dónde se dennoch? Da zu sitzen und was zu diskutieren Schlagrin, Erzin El primer paso es terminar. Y se van a ir a la vez. La demostración se terminó y vas a deserven y se van a dejar. Es es nuestra pregunta. Si me dice, mi amigo, vamos a ir juntos. Es no es tu. No puedes elegir. Es que no puedes elegir. No. No puedes elegir. No puedes elegir. No puedes elegir. Es que no es tu trabajo. Pero no puedes elegir. No tienes que elegir. No tienes que elegir. Una cosa podemos decir que la disfierta está terminado. Te, tres, cuatro personas nos sentimos. Dos, tres, cuatro personas nos sentimos y nos hace nuestra historia con dinero. Después de cam entrar a la embassy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jetzt ist alles eigentlich ungeklärt und ich weiß nicht, wie es weitergeht, ob wir jetzt alle rüber gehen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Es el género de la La señora que se ha traducido y traducido, no es necesario que dos o tres personas que se ha traducido, que ahora es todo el día que se ha traducido, que se ha traducido por el día y por eso, como dice, el siguiente dice así, que queremos ir. Es decir, el sistema de información es muy diferente. Sí, el señor presidente dijo que la señora que se traducía ha dicho que en realidad había una reunión, que se ha planado y para mañana, donde dos o tres de ustedes pueden ir pero no estamos 100% seguro si es cierto No, no es cierto Bueno, eso tenemos que saber porque dicen que ya tienen una reunión mañana No, 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 no No, 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 no Pero no, no, no Pero no, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, no No, no, no Unos 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 De esto Ahora Él Va a tener espera T sola Unos Tom Antes call ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.